Muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol 910, 11 de la noche, 12 minutos, ganó River, triunfazo de River en La Plata, yo creo que son 3 puntos que lo ponen, si lo ponen en la Copa Libertadores del 2025, porque River le saca 6 puntos a Boca, pero le quedan 9 por jugar, por el partido que tiene pendiente con San Lorenzo del próximo miércoles, yo creo que River se metió definitivamente en La Libertadores del 2025. Ahora, quiero decir esto, Armani lo sostiene a River, más allá de buenas combinaciones en el primer tiempo, de un golazo, el segundo que tejieron Lanzini, Colidio, y que definió Mesa, y del buen primer gol de Colidio, yo creo que Franco Armani, un arquero superstar, curiosamente, desde que se retiró de la selección, un Armani en modo Diu Martínez, en modo Dios, en modo Pato Filiol, no sé, en modo Amadeo Carrizo, elijan el arquero que más les guste a ustedes de toda la historia, en modo goico, el que prefieran, bueno, Armani está en esa situación, y hoy fue claro una vez más, hasta atajando un peral, que no es su especialidad para evitar el empate de estudiante 2 a 2, que la verdad, si hacemos un balance, creo que el pincha mereció el empate, de mínimo el equipo de Domínguez mereció llevarse un punto, pero se topó con un Armani grandioso una vez más. Y quiero agregar esto, a ver, yo tengo 51 años, nací en el 73, veo fútbol, que yo tenga registro del 78, vi poco del Pato Filiol en River, vi poco, a Amadeo Carrizo no lo vi, de los arqueros que yo vi en River, y miro fútbol hace más de 40 años, Armani es el mejor, Armani es el más determinante, Armani es el de las actuaciones más memorables, es el de las atajadas más históricas, y para mí es el número uno, o sea, obviamente la historia la compartirá con Amadeo Carrizo, con el Pato Filiol, yo no lo vi a Amadeo y no lo vi tanto al Pato, vi el final del Pato en River, al Pato lo vi más en Razi, lo vi más en la selección, lo vi más en Vélez, lo vi en el exterior, en la selección argentina, pero no tanto en River, de los que yo vi en River, Burgos, Bonano, Pumpido, Goico, Barovero, bueno, un montón, Soderro, Carrizo, hay mil arqueros para mencionar, Armani lo pongo número uno, en mi historia de arquero de River, para mí Armani está número uno en el ranking, le pregunto a Germán García Groba si va a hablar Gallardo ya, si no empiezo a tocar con los compañeros en el estudio, Germán querido, abrazo grande. ¿Cómo te va, Toti? Buenas noches para vos, también para los compañeros, estamos ya ubicados en este hermoso auditorio que tiene estudiantes para la rueda de prensa, en instante nada más, vendrá a tomar contacto con nosotros en primer lugar, el entrenador de River, Marcelo Daniel. Bueno, nos avisas, nos avisas, y quiero convocar Nachito a los oyentes, al 11-23-24-22-22, que opinen si hoy Enzo Pérez se ganó la vuelta a River o no. No, hoy, el partido que juega Enzo Pérez hoy, estudiantes River, se ganó la vuelta al equipo de Napoleón, su contrato termina ahora, después de los dos partidos que le ganan estudiantes, más el trofeo de campeones, ¿se merece la vuelta a River? Sí o no. 11-23-24-22-22, ya escucho a los soldados del ejército millonario hoy, millonario barra gallina con cariño a los oyentes de River. A ver, presentame con Turismo City a Nacho, por favor, Laurita. Atención, ¿sabías que ahora Turismo City tiene paquetes chequeados? Entrando a turismocity.com o bajándote la app, ¿vas a encontrar el paquete para viajar por Argentina? Con vuelo, hotel y traslados incluidos, más baratos que comprando todo por separado. Además, podés comparar precios de vuelos, hoteles y autos para encontrar el mejor precio. Turismo City, pagás menos por viajar. ¿Qué tal, Toti? Buenas noches. Gracias, querido, tu análisis de la victoria de River 2-1. A ver, primero destacar la victoria en sí misma, que era necesaria por el tema de los puntos. Luego, para mí, este River tuvo un espasmo de 20 minutos entre el minuto 3 del primer tiempo hasta los 21-22 minutos. Los primeros 3 minutos fueron de Armani totalmente, como el resto del partido. Ese espasmo, en donde logró ser efectivo, de cuatro ocasiones concretas, las dos primeras la metió, y es la única verdad del fútbol, y después todas las mismas dudas que dejó con Independiente Rivadavia de Mendoza. Todas las mismas dudas. No puede sostener un resultado. Lo acogotan, lo acorralan, le atacan por los costados, le atacan por el medio, no tiene recuperación. Gana porque hoy tuvo, como dijiste vos, a una mezcla de todos esos arqueros. Yo te soy sincero, Toti, tengo cuatro años más que vos, y lo vi en épocas, en años en donde Filiol era, bueno, era un ídolo juvenil, no era solamente un arquerazo, era un ídolo juvenil, querido por los chicos, querido por los grandes, y yo creo que hoy Armani emuló aquellas noches de Filiol. Hoy los pibes de 8, 9, 10 años lo deben ver Armani como un superhéroe. Hoy fue el puto amo de la noche, Toti. Sí, y a ver, elegíme entonces, yo elijo Armani, de lo que yo vi en River, el mejor arquero para mí de todo lo que vi en River es Armani. Elegíme el tuyo. Hago la misma salvedad que hiciste, no lo vi a Amadeo Carrizo, pero a mí me cuesta porque es muy ídolo juvenil, pero Armani y Filiol hoy están parados en el mismo lugar. Mirá vos, ya lo ponés a la altura del pato. Sí, 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 sí. O sea que no estoy tan loco. No, en lo más mínimo. A ver, no le puedo, amo al pato Filiol. Sí, yo también. Campeón del mundo. Por una opción de edad no lo vi tanto en River. Lo vi en el Mundial 82, lo vi en la eliminatoria del 86, la pelota que le tapa a Perú y que nos permite ir al Mundial de México, que después somos campeones. Incluso. Lo vi ganar la Supercopa con Racing en el 88, lo vi retirarse con Vélez sacándolo en campeonato a River. O sea, grandioso el pato. Incluso, perdón, Toti. Tantos años en River, porque Armani llega en el 2018, ¿no? Sí, claro. Ya son 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, siete años. Siete años. Siempre siendo figura, no es fácil, ¿eh? No, para nada, para nada. Y yo lo que te quería agregar es, habiendo no tenido la suerte, Filiol, de ganar torneos internacionales, aún está en el mismo sitial con River, me refiero, Filiol y títulos internacionales con River. Claro, los dos son campeones del mundo, pero el pato siendo titular y Armani suplente. Obvio, obvio, obvio. Y por eso digo... Pero eso es una comparación para la selección argentina, donde está claro que el pato es más que Armani. Claro, ahí está. Pero en River... En River, en River. En River yo creo que le pelea, porque además, como bien decís vos, Armani ganó una Libertadores y la Libertadores eterna, la de Madrid, y el pato no tuvo esa suerte de esa campeona de América. Claro, 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 claro. A eso me refería cuando te decía de no tener la suerte de ganar un torneo internacional con River. Y además Armani ganó para el hincha de River la final más importante de todos los tiempos. Sí, claro, y siendo figura. Siendo figura en toda esa copa. Con Racing, con Independiente, con Gremio, y por supuesto con Boca en la Bombonera. Sí, 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 obviamente. Bueno, el que siempre arranca, siempre arranca ese Guasón, porque tiene la bujía Hescher de Cami y de Mika. Dame la bujía Hescher. ¿Arranca o no arranca el Guasón? A ver. Y arranca o no arranca. Siempre arranca. Música de Guasón. Llega el Pipi Novello, el mejor periodista deportivo de la Argentina a Fútbol 910. Analiza a este estudiante es uno, River 2. Como dicen los dichos, Totti, las finales se ganan. Hoy River tenía que jugar una final, sobre todo después de la pésima imagen en todo ámbito. Deportivo, pospartido, con Gallardo, mandarlo a entrenar casi cuatro días después. Hoy lo único que importaba era ganar. River, el trámite lo solucionó en 15 minutos, que le ganaba 2 a 0. Después lo sufrió, encontró en Armani la pieza fundamental para sumar estos tres puntos, que lo meten River en Copa Libertadores, porque además de esto que marcaste de los puntos, River, a diferencia del resto, tiene más 30 la diferencia de gol. Termina siendo un punto más. Es un punto más. Entonces, ya Vélez y River por puntos están adentro. Queda una plaza hoy para Tallenes, Boca y Huracán. Después tendrán que prender la vela para que salga campeón alguno de ellos y que la Copa Argentina la gane Vélez. Porque si la gana Central Córdoba genera un barullo. Así que hoy River sacó chapa para una nueva edición de la Copa Libertadores y bueno, ya me parece que esa es la tranquilidad que va a haber. Sobre todo para un Gallardo que otra vez se va preocupado. Gallardo en este último tiempo las caras hablan por sí mismo. La cara del segundo tiempo sobre todo en una que hay un pase de Nacho Fernández hacia atrás y lo deja mano a mano a Manchoma que fue pareció al de Godoy Cruz que se la dio al de Atlético Tucumán y terminó adentro. Bueno, la cara de Gallardo en esa es trágame tierra. Trágame tierra. Pero bueno, sacó un partido adelante y ya seguramente va a jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. Sí, hoy la verdad que lo del colidio es importante porque metió un gol y un pase gol. Hubo 20 minutos como dice Nacho que River tuvo en ataque a ver combinaciones sociedades que yo no había visto. Yo estaba tentado en el primer tiempo de decir que vi los mejores 20 minutos de la era de Gallardo desde que Gallardo volvió. Y probablemente tenga razón. De este ciclo 20-24. Con Atlético Tucumán fue bueno. Termina siendo tan superhéroe Armani. Mirá, acá tengo adelante en vivo a Capitán América, al increíble Hulk porque tengo el auto de dos años, a Batman, a Superman, a Spiderman. O sea que estoy con todo, con el hombre de piedra y todos y Armani termina siendo tan superhéroe que termino empezando por Armani y no por esos 20 minutos que posiblemente coincidís conmigo que fueron ofensivamente, creativamente los mejores del River de Gallardo desde que volvió Munieco. Sin duda, sin duda, sin duda. Los mejores del River en el año. El River de Colidio, Mesa, Lanzini, más alguna cosita del Solari, me gustó mucho, después no lo pudo sostener y hoy los cambios no le salieron. Vos cuando ves que Gallardo pone juntos a Nacho, Pitti y Mastantoro, qué bien que los pone a los tres, pero no le funcionaron. Después pone a Borja y aliento, otros dos grandes cambios, pero bueno, no entraron bien, lamentablemente no entraron bien, no fueron influyentes en el partido. Les pregunto a ustedes antes de ir con los oyentes y antes de presentar al Turco y a Nico Bosa, para ustedes Enzo Pérez, ¿se ganó la vuelta a River o no? El que se la ganó es Juan. Yo creo que es un error volver a contratar a Enzo Pérez. El que se ganó fue Juanfer con la declaración de hoy, me parece. Juanfer. Sí, el tema es que nos dijo Cristian Debbia el lunes que tiene un año más de contrato y que la cláusula va a ser 18. Me parece que la cláusula es menos. Hay un problema con los jugadores de fútbol, ¿no? Me parece que es menos la cláusula. Los jugadores de fútbol viven de impulsos. Che, ¿viste como cuando uno es adolescente y quiere cambiar de novia? Che, ahora no, está Gallardo Ríos y que vuelve a River. Pero se olvida que firmó un contrato con Rastro. Claro. O sea, a ver, yo lo que digo, Enzo Pérez, va a cumplir 39 años en febrero. Cuando vos te casás y te querés separar, bueno, listo, sí, te podés separar, pero te tenés que divorciar, tenés que dejarle el 50%, o sea, no es tan fácil. Che, me calenté con la rubia, me separo. No es tan fácil. No, no, claro que no. ¿No? Sí, no, no, por supuesto, no, no. Por eso, independientemente de eso, en el caso de Enzo Pérez, yo lo que digo es, a ver, amamos a Enzo Pérez y a los hinchas de River, sí, claro, lo tenemos tatuado. Ahora, Enzo Pérez, ¿es el jugador que River necesita hoy a los 39 años? ¿Para qué? Es para darle la cuestión de que tenga un último capítulo amable con él mismo y que se despida de la gente como él lo merece. Bueno, ¿qué vamos a transformar a River en un club de amigos? ¿Viste? Yo creo que no, el problema es que ningún 5 termina de afirmarse, ¿no? el tema que Enzo Pérez, cuando ve jugar al resto, se tiene fe. Si vos me decís, Enzo Pérez y Azcacíbar, sí, dale, que venga, ¿eh? Ahora, Enzo Pérez solo, con los que lo están acompañando ahora en River, que Villagra no se termina de acomodar. Juega 10 minutos bien, 20 minutos mal, 10 minutos regular. Simón, que no es 5, Aliendro, pero Aliendro pareciera que no es 5, el 5 natural, el tolo gallego. Es como para acompañar a otros 5. Entonces, decir, hoy, más que nunca, quedó claro que un defensor central. Mirá, y te voy a decir algo más, Nacho. Lo mal que jugó Zavala. No sé si Juanfer es lo que necesita River, pero como vos no encontrás un 10, porque el Ancini, viste, más allá del espasmo del taquito de hoy en el segundo gol o del gol en la cancha de Boca con regularidad, no ha rendido, lo mismo Echeverry, lo mismo Bastantú, ¿no? Entonces vos decís, Juanfer por el gol a Madrid, por los dos goles que hizo en Racing a Corinthians, pero yo no sé si hoy es la solución para River, Juanfer. Ahora, pasa lo mismo que con eso Pérez. Como no encontrás un 5 que se imponga, como no encontrás un 10, modo Beto Alonso, modo Pablito de Mar, modo Burrito Ortega, que marque la diferencia y, viste, te tienta a decir vuelvo a Juanfer Quintero. Juanfer es más joven. Yo no sé si Juanfer es lo que necesita River para ganar la próxima Libertadores. No, pero, pará, solo Juan, a ver, Juan, ya te digo ya, Juanfer puede ganar la Copa Libertadores para River solo, no. O sea, este equipo de River, el de acá, no sale nadie, viene Juanfer y River necesita un 9, necesita un 6, necesita que Pesela se recomponga y esté bien, que huevo a Acuña se recomponga y esté bien, que el 5 marque, que el 9 haga goles, Colidio, 8, me parece que después de Armani, me parece que es Armani, un gran vacío espacial y recién aparece Colidio como un jugador que me parece que hoy el primer tiempo, esos 20 minutos del espasmo, lo jugó bien y después fue más o menos uno de los que aguantó, recuperó, marcó, pero Colidio no tiene que estar para eso. Lo cito al Tano Facini, que es uno de mis maestros en el periodismo, es un gran 9 de maniobra, o sea, el Tano hablaba del 9 de maniobra, ¿no? Para, si vos querés, oponer al 9 goleador tipo Batistuta, tipo Borja, Colidio es un 9 de maniobra fabuloso, fantástico, pero bueno, a mí también me gusta un 9 como Borja, ¿no? y bueno, yo no sé si pueden convivir, pero comparto con vos, Colidio hoy, después de Armani, el mejor de River. Bueno, toco el vestuario estudiante con Nico Bossa, Nico querido, ¿qué pasa en el vestuario del Pincha? Ya voy con Nico. Germán, en el vestuario de River, ¿alguna novedad? Bueno, Toti, se abre la puerta, a ver si va en el entrenador de River, ingresa Matías Guirlanda, el hombre de prensa, también está Alejandro Patané, este, el entrenador millonario, respecto a lo que mencionaban recién, vamos a preguntarle a Gallardo, si habló con Enzo Pérez y con Quintero para que fuera en River, directamente, si vamos a tener que creer en su palabra, lo que nos diga, habrá que tomarlo como un abrazo. Bueno, y dame tu opinión de River hoy, de la victoria de River hoy. A excepción del arranque del primer tiempo donde fueron errores puntuales de Zabala, de Pablo Díaz y algunos futbolistas, me parece el primer tiempo de River fue de lo mejor de la era Gallardo, que estuvo para liquidarlo con esa de Solari que fue unos minutos, ahora, por centímetros, perdón, en el segundo tiempo, River tuvo un remate al arco y jugó muy mal. Tiene un problema que es que no sabe defender a River. Si le salteas la primera línea de presión, le llegas abajo del arco, ya sea, si se va afuera, tiras un centro, le agarra un arquero, pero es un tiempo que no pasa y lo sufre. Bueno, esperamos la palabra del muñeco. Presentame con NSX de mis amigos Pivo Freight, de Aguido Vizarra, llegan turco a la luz, por favor, Laurita. En esta Navidad, tu primer PC Gamer llega con NSX y en cómodas cuotas. Si te apasiona jugar al FIFA, LOL, Fortnite y todos los juegos de actualidad, aprovecha las configuraciones de NSX y convertite en un ganador. Entra ahora en www.shopnow.com.ar, elegí tu primer PC Gamer y prepárate para festejar. Tu PC Gamer es NSX. Y si compras el NSX llamando de parte de Fútbol 910 te ganás los auriculares Gamer gratis, de regalo. Turquito, títulos de Boca que juega el domingo frente a gimnasia. ¿Cómo te va, Toti? Abrazo grande para todos. Bueno, Boca va a tener cambios para jugar el próximo domingo en la Bombonera 21 a 45 horas frente a gimnasia. Para mí salen del equipo Chiquito Romero, perdón, esperá ahí, va a jugar Chiquito Romero. Sale Advíncula, sale Figal, sale Miramón. Otro acierto, Toti, ¿no? Bueno, lo que sé es que Miramón sale porque Gago lo pone en un lugar donde no se siente cómodo, ¿no? O sea, está bien sacado Vígula, bien sacado Figal, bien sacado Brey, si querés. Ahora Miramón yo creo que, a ver, paga por jugar en un lugar que no es supuesto. En el número 5 lo ponen de 8, se sacrifica, trata de hacer lo mejor posible, pero bueno, por dar la mano al técnico, termina pagando y lo sacan. ¿Cómo sería el once de Boca? Chiquito Romero en el arco, Marinaga, y la duda tengo quién va a ser el reemplazante de Figal, si va a jugar Dilolo, no creo que lo... Bueno, Garimedes, recordemos que por la indisciplina en el partido con Huracán llegó a la quinta amarilla, no puede jugar el chileno, así que, si no es Dilolo, tiene que ser el chico Mateo Mendía porque Anselmiro no llega Marco Rojo y Saraccio Fabra. En la mitad de la cancha Paul Fernández, Belmonte, Zenón, Changuito Ceballos, Cavani, y si está bien Benentiel, vamos Benentiel. Bueno, gracias Turco, ya vuelvo. Germán... Está hablando el muñeco. Dale, vamos con Cajardo. Arranca la conferencia y la agarramos por una alternativa para tener mejor recepción. Debe ser de esta noche el triunfo, pero preguntarte sobre todo si te vas conforme con la actuación del equipo porque da la sensación de que el equipo consiguió la victoria pero el juego no volvió a crecer por lo menos lo que había mostrado en partidos anteriores al de Mendoza. Sí, sí, es verdad, es verdad. No tuvimos... Me parece que en el primer tiempo sí. Tuvimos ráfagas. El segundo gol fue un golazo. Tuvimos ráfagas de los dos goles, fuimos contundentes, tuvimos la posibilidad de hacer un tercero, así como también Estudiente tuvo ráfagas y se encontró con un gran Armani, una excelente Armani en esta noche. Me parece que en el primer tiempo fue eso, fue lo mejor nuestro por ráfagas y en el segundo tiempo no, en el segundo tiempo ya nos costó sostener el partido, ya Estudiente empezó a jugar en el campo nuestro, nos costó recuperar la pelota, nos costó tener la pelota, los cambios que hicimos fue justamente jugadores para tener mayor posesión y no lo pudimos conseguir. en definitiva, me parece que lo más valioso fueron los tres puntos que nos posibilitan de estar cada vez más cerca de clasificar para la Copa de Libertadores el año que viene y bueno, y esperar que terminemos de la mejor manera para pensar en el futuro. Marcelo, estamos en vivo para Tiz Sports. ¿Qué sentís que al equipo le está faltando para que te vayas pleno después de un partido y no para que te vayas cierre? Empezar el año, empezar un año, eso, empezar el año. Cuando termine este año, recién a partir del año que viene, creo yo que me voy a sentir pleno porque voy a sentir que vamos a tener la posibilidad de trabajar como a mí me gusta, con la mentalidad que yo quiero, que imponen siempre los equipos con los que he tenido la posibilidad de trabajar y bueno, y mayor caudal futbolístico. Eso, estamos a final del año, casi tenemos que llegar como podemos, con los jugadores que tenemos, hoy hubo muchas bajas también en el equipo. Entonces, claro, se hace difícil, por eso digo, voy a estar conforme con empezar un año como creo yo que vamos a empezar y con ilusiones renovadas, con otra energía diferente a la que está hoy. Bueno, eso, nada más, es simplemente ver hacia adelante con muchísimo optimismo, yo soy muy optimista de acuerdo a lo que visualizo para lo que viene, muy optimista, pero bueno, para eso necesito terminar el año de la mejor manera y arrancar un año como yo creo que va a ser, empezar el año que viene con algo totalmente diferente. aquí Marcelo Sebastián de Radio Continental, sé que sos cauto, tranquilo, pero sos sincero también, hoy te viene a abrazar Enzo Pérez, sé que está en el vestuario con sus excompañeros, ¿el hincha de Rebe se puede ilusionar con la vuelta de Enzo? Recién terminó el partido, no nos comprometamos con eso, ni siquiera hay que respetar al jugador y sobre todo hay que respetar al estudiante, que es el lugar donde hoy está Enzo Pérez, así que no voy a entrar no te voy a contestar más que eso pero simplemente respetar Enzo Pérez porque hoy tiene vestida otra camiseta y está en un club que es un gran club, así que por favor te pido respetemos eso. Marcelo aquí, Germán García Groba, te iba a preguntar algo parecido pero por Juan Fernando Quintero está con un tema personal. Exactamente lo mismo, o sea, me preguntás lo mismo y te voy a responder lo mismo así que voy a evitar responder esa pregunta, o sea, te doy la posibilidad que me hagas otra si querés. Marcelo, respecto a los números de los partidos que faltan en tu cabeza, ¿con qué cantidad de puntos o con qué porcentaje de puntos creés que Río puede asegurar la clasificación en la próxima Libertad? Bueno, tenemos nueve puntos en juego, si hacemos matemática pura, creo yo que con cuatro puntos más estaríamos ahí, pero bueno, no quiero hacer esa matemática porque no entraría en un conformismo que no me sienta bien, por eso, por lo menos la idea mía y en el pensamiento mío está poder obtener los nueve puntos en juego. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas noches, Jorge Manino de Río Monumental. ¿Por qué salieron Solari y Mesa? ¿Qué buscaste con esas modificaciones? justamente, sí, pero no estábamos teniendo la pelota, no estábamos atacando prácticamente porque no estábamos recuperando la pelota y cada vez estábamos jugando más en nuestro campo. Entonces dije, bueno, vamos a ver si tenemos un poquito más de tenencia de balón con los jugadores que quisimos ingresar. esa fue la idea para... Siempre los cambios generan algo, ¿no? A veces, ¿y por qué sale uno? ¿Por qué entra el otro? O si no sale, ¿por qué no entró el que estaba afuera? Es así, siempre va a haber esa... esa crítica de acuerdo a por qué juega un jugador o por qué no juega el otro. Es siempre lo mismo, o sea, decido quién juega, quién no juega, quién entra, quién sale y si querés que te diga está dentro de las posibilidades de que me equivoque, sí, claramente. Como también que hacierte. Es parte de la regla del juego, no hay algo que te digas con seguridad que esto va a salir como vos lo planeaste o esto va a salir tal y cual lo visualizaste. No, es un juego. Entonces, las emociones también van jugando dentro del campo y fuera del campo. Lo que pasa es que, bueno, desde nuestro lugar hay que tener muchísimo criterio e inteligencia para saber cómo mover las fichas. Después, a veces no sale como uno lo pretende, pero siempre va a quedar siempre algo ahí para un motivo para hablar y para intentar entender. Yo te digo, para que vos lo entiendas de esta manera, fue eso lo que pasaba. No estábamos teniendo la pelota, ya no estábamos atacando. Fueron 15, casi 20 minutos de segundo tiempo donde los estudiantes no estaban llevando al terreno nuestro y tampoco teníamos la posibilidad de recuperar pelota y salir de contragolpe con espacio. ¿Cómo? Bueno, entró. Sí, bueno. ¿Eh? No, no, sí, sí, yo total estamos acá. ¿Podría entrar en ese momento? Podría entrar así como entró, sí. Voy a decir que hice el cambio tarde, Ariandro. Bueno, puede ser, puede ser. Te haces sentir feliz. Entonces, te doy esa posibilidad, sí, puede ser que me haya demorado un poquito. Marcelo, buenas noches. Buenas noches. Fernando Padrón, estamos en vivo para Sintonía Monumental. Bueno, te saco, te corro un poquito del partido y te quiero consultar porque es una semana muy particular, fea, creo yo, para el hincha de River porque justamente el día de mañana se va a jugar la final de Copa Libertadores con dos equipos brasileños en el Monumental y puntualmente y haciendo foco con el tema de la identidad, ¿no? Que creo yo que apunta directamente a ese convenio, ese pacto, ese contrato que se generó con Conmebol donde esta semana pudimos ver que el escudo de River está tapado, el ingreso al club, el nombre de la institución también no se puede ver, no se muestra y bueno, como fiel referente que sos de todos los hinchas, preguntarte qué crees, cuál es tu opinión al respecto, ¿qué opinás? Gracias. ¿Qué sé yo? A mí, yo por ejemplo hago mención a algo, ¿no? Que prestes el estadio, que tome el estadio, que está todo bien, hay algo, me enteré que nos van a multar, ¿no? Fuertemente por el, corregime si es así porque por ahí estuve metido en el partido y no llegué fuertemente por el tema del recibimiento y eso. Las imágenes que estuvieron en estos últimos días promocionando lo que es Conmebol para el mundo era justamente el colorido y los recibimientos que hubo en cancha nuestra, en cancha de Racing, en cancha de Peñarol, en cancha Atlético Mineiro, o sea, el colorido, algo que es analtecido por todo el mundo, por cómo vivimos el fútbol, la gente, cómo lo vive acá, con la pasión del hincha, con el colorido, fue mostrado. Sin embargo, te van a multar por eso. Bueno, Conmebol tiene sus cosas que algunas cosas yo no comparto y otras cosas sí, pero bueno, es como todo, vos me pedís una opinión yo te la doy, nunca, nunca me escondo, nunca le saco el trasero a la jeringa, para no decir culo, porque viste que cuando hablas contra o decís una opinión viste, no, bueno, pero te pueden pasar factura, así vivimos en el fútbol argentino y en el fútbol americano siempre, nadie dice nada, entonces todo sigue como si nada, pero bueno, ya a esta altura de mi vida lo único que quiero es que intentar ser sincero con la opinión aunque un montón de gente no se acuerda pero no me aguardan mi opinión, pero bueno, que ya que te escondan el escudo es un montón, pero bueno, por algo lo habrán hecho, por ahí tuvimos nosotros a nivel interno también revisar algunas cosas esas, por qué accedimos a eso, pero bueno. Acá nadie dice nada, tampoco, porque todo argentino va a ser nadie dice nada, tampoco, nadie dice nada, todo por debajo, todo por debajo, todos, yo hablo con gente de fútbol y todos por debajo, pero nadie se anima a decir nada. Buenas noches, Marcelo, perdón, aquí Facuno San Martín en vivo para el más grande, te quiero consultar por el rendimiento de esa bala, más allá de la jugada del primer tiempo que terminó en el gol anulado, me parece que después corrigió y tuvo en general un partido bastante correcto, ¿cómo lo viste vos? En un partido donde sí fue muy, a ver, donde hubo ráfagas para los dos lados, pero sobre todo nosotros en el segundo tiempo la pasamos peor, creo que fue correcto, sí, es un chico que no venía jugando y bueno, ante la no continuidad a veces suele pasar factura, pero estuvo bien. Buenas noches, Marcelo, Nadir Azal para la Página Millonaria. Te quería consultar por las recuperaciones de Germán Pesela y Marcos Acuña, cómo vienen en esa etapa de recta final, digamos. Sí, tuvimos algunos con ellos dos, la evolución no ha sido como esperábamos, entonces se ha demorado un poquito más y bueno, están en proceso de recuperación, tampoco tenía sentido apurarlos para correr algún tipo de riesgo que empeore la cosa y trataremos de cuando estén para jugar recuperarlos bien para cuando estén para jugar y bueno, veremos si es para el próximo partido o para el fin de semana de acuerdo a su evolución y también cómo se vayan sintiendo ellos. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite LR5 Radio La Red AM 910 Pasión por la radio 20 menores de 18 años sin toplón 2 2 3 2 2 2 25 24 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 fiesta. Gracias. Df. Df. Df.